Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdina Me baño en mares de montas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las pides, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños Me paso días expiertos, como hasta cuando me baño Yo tengo ríos de vino Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños ¡Vamos! 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 ¡Adiós! La noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Desaspírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida Tú a volar Quédate Quédate en mi cama De una canción Cada mañana La, 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 la La, 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 la